Estamos de fiesta amigos, regresamos a Madrid una vez más aquí en la convención, tenemos a Pablo, mejor conocido como Bricky Brick en redes sociales, ¿cómo estás? Hola Albert, muy buenas, un placer estar aquí contigo la verdad, tenía ya ganas de verte, hace mucho tiempo que no hablábamos. Estamos en contacto sobre todo por ahí en redes sociales pero ya hacía falta una entrevista, el diseñador fan de los Piratas de la Bella Barracuda, también tenemos por ahí un proyecto en Brickling Designer Program, bueno es que tanto, tanto que has construido, tantas ideas originales, espero hacer justicia en esta entrevista, si no tendré que traerte de vuelta porque hay mucho que preguntarte. Gracias. El día de hoy quería empezar platicando un poquito sobre ti para los que no te conozcan, tienes 40 años, te dedicas a la fotografía, eres director de fotografía, eres operador de cámara, ¿cómo dirías que tu trabajo complementa este pasatiempo del lego? ¿Crees que el lego tiene cierta cinematografía? Sí, claro que la tiene mucho, teniendo en cuenta que al final son minifiguras, tienen sus brazos, tienen su cabeza, tienen sus piernas, tienen esa pues forma humana que tenemos y cómo aplicamos la cinematografía a muñecos, es aplicárselo a minifiguras con personajes, que son personajes que tienen una personalidad que le podemos dar a la hora de vestirles, a la hora de darles una función, a la hora de construir dónde van a trabajar o lo que van a hacer o si van a disfrutar de ese sitio. Y luego pues sí, desde luego hasta la hora de hacer una fotografía o un vídeo sobre el lego, hay mucho que contar, fíjate tenemos dos películas de lego y bastante bien hechas la verdad desde el punto de vista de 3d y también ahí están, me gustan. Una gran ventaja de diseñar digitalmente es que tienes todas las piezas disponibles en todos los colores que te puedes imaginar, yo sé que ya te han preguntado esto antes, cuál es tu elemento favorito de lego y tú has dicho que todas las piezas tienen su función específica pero que hay un elemento que ha resuelto mucho de tus problemas y Emmet de la película lego la tiene pegada en su espalda, es la pieza maestra 15444. ¿Qué se puede lograr con este elemento? Platícanos, ¿tienes algún ejemplo por ahí en mente de tus proyectos? Sí mira, fíjate la primera vez que lo utilicé fue para unas ventanas, ¿vale? Pero te digo, ¿para qué? Para sujetarla de una manera horizontal y en cuanto a historia de esa pieza me hace gracia porque al final no deja de ser en la película el tapón de un pegamento que es el malo de la película, ¿sabes? Y lo llevo en la espalda, o sea, no el pegamento es el malo sino es el arma del malo para utilizarla contra ellos y la llevo en la espalda, pero es curioso que esa pieza se dejó de hacer después de la película y es me parece una película, es un brick modificado que en vez de llevar pues su snot, pues al contrario tiene un huequito majísimo para colocar una ventana, ¿sabes? a su final con un tile y un por ejemplo un plate de uno por uno conectado y por el otro lado, por ejemplo, un brick modificado sujetándola por el otro sitio la ventana y ahora tendríamos de una manera pues en vez de en vertical la tendríamos tumbada y tendríamos sujeta por los dos lados la ventana y esa pieza era clave porque normalmente ahora ya sólo es por presión, quedan sujetas por presión, pero no queda sujeta por ese tipo de pieza y esa pieza estaba muy bien porque ahorraba espacio y encima ayudaba a conectar. Claro, claro, se volvía más sólida la construcción. Claro, efectivamente, y entonces creo que era clave para las construcciones horizontales, o sea, piezas que vienen en carácter vertical para conectarlas en horizontal. Claro. En un snot técnico prácticamente. Sí, 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 me gusta, me gusta, estamos aprendiendo algo el día de hoy. Si nos lanzamos a las preguntas de Lego Ideas, has subido más de 70 proyectos a la plataforma con temáticas que van hasta modulares, viejo oeste, pirata, ciencia ficción, botánica, cine, películas, lo que tú quieras, lo que se te venga a la cabeza. El set que se volvió la realidad si fue los piratas de la Bahía Barracuda con 10 mil votos en 25 días. En tu diseño original incluiste una base plate elevada que se descontinuó también por ahí del 2011 con la esperanza de que la volvían a fabricar. Eso me lleva a preguntarte, ¿qué otros cambios hubo así notorios y en qué momento del proceso del diseño oficial se habló de transformar esta bahía a remasterizar en un dos en uno el icónico navío de Black Sea o Barracuda Bay? Bueno, supongo que de alguna manera al ver que era un sick wreck, un sitio donde había barcos encallados prácticamente, pues yo entiendo que el equipo de Lego Ideas dijera, esto se puede mejorar o ya que estamos hablando de que hay que hacer, ya que es aniversario, más que una de aniversario, llevamos pues no sé que eran 20 años de piratas o 30 años de piratas, era una locura lo que llevamos ya, pues ¿qué pasa? Pues era momento de decir, oye, que había que sacarlo, ¿no? Entonces yo creo que Lego decidió que qué mejor elemento a lo mejor que Black Sea Barracuda, que fue un barco clave en esa época para sacarlo, ¿sabes? Entonces yo creo que esa es la clave como tal, que hicieran eso, que sacaran ese barco porque era una manera de reeditarlo, a mucha gente nacido en los 80 no pudo acceder al barco, bien sea económicamente, o sea, por el limitado, la limitada cantidad que hubiera, o hubiese, no lo sé, porque a ciertos países no llegaba de la misma cantidad, y que hoy en día, pues mucha gente, pues que pueda acceder a ello, o que haya podido acceder a ello, es un regalo de Lego muy, muy importante, la verdad. Estamos de acuerdo que ese éxito de los Piratas de la Bella Barracuda trajo el 90 aniversario de Lego, bueno, el Castillo de los Carros de León sí es más como una idea original, pero también ese mismo año tuvimos el Galaxy Explorer para los fans del espacio y bueno, promociones por ahí también, más temáticas o remasterizaciones de sets clásicos de hecho, tuvimos también la fortaleza del Dorado haciendo las referencias a Pirates Sí, yo creo que a Lego le ha costado mucho volver otra vez a sacar esa pequeña joya, esa pequeña gloria que llevábamos la gente de los 80 pidiendo otra vez, sí que es verdad que hemos sido, y esto lo digo también por mí, yo no sé si todos van a sentir lo mismo de alguna manera, pero sí que es verdad que hemos sido un poco niños pidiendo casi no llorando porque claro, estábamos en unas Black Ages y pasábamos de todo y ahora volvemos y decimos ahora lo queremos todo Lego y claro, yo entiendo también a Lego o sea, decir, vamos por partes esto yo no puedo coger y decir lanzar a todo esto yo tengo una empresa y tengo que hacer un estudio de mercado sobre las cosas o sea, yo entiendo al fan y entiendo al fabricante el fan lo quiere ahora el fabricante se lo tiene que pensar bastantes que hemos conseguido o se ha conseguido mejor dicho por parte de Lego que haya habido una colaboración para poder sacar a Optimus Prime o a Bumblebee entonces eso me parece una una maravilla de que dos jugueteras trabajen juntas en un crossover y han conseguido esto entonces ¿por qué no? hay que ir más allá pero eso sí siempre y cuando con con esos pasos de decir ¿a cuánta gente le interesa esto? porque no a todo el mundo le interesa claro, claro, claro estamos de acuerdo el público aphol los adultos fans de Lego pues empiezan a se empieza a crecer pero sigue siendo Lego principalmente para niños es el mercado principal pero pues por ahí van saliendo cosas interesantes podemos decirlo así como por ejemplo ya estamos más familiarizados con el programa de diseñadores de Bricklink pero antes de tener las series que conocemos hoy en día primero existieron las tres rondas de prueba y hasta incluso antes hubo una serie cero ¿no? sí y uno de tus dos diseños se agotó internacionalmente con el máximo de 10.000 copias platícanos ¿qué nos puedes compartir sobre esta experiencia? me imagino que fue muy diferente también a Lego Ideas pero ¿cómo fue el recorrido de la estación de tren Stockgate? sí pues es curioso por la verdad porque esta estación partía como decíamos de Lego Ideas y cuando me invitaron amablemente el equipo de Bricklink pues con dos proyectos a hacerlo y dedicándome a la estación en este caso hablando de ella tenía pues claro una paleta de colores de piezas que no tenía nada que ver con la paleta de los 80 lógicamente yo hoy en día y esto creo lo digo claro también cuando me hacías la pregunta sobre que podíamos disfrutar de todas las piezas y colores yo al principio sí que es verdad que utilizar todos los colores me daba igual aunque no fuera no existiera me da igual eran como sugerencias para Lego ya pero tú no le puedes sugerir a lo mejor a Lego que te haga 15 nuevas piezas en ese tono sabes puedes a lo mejor sugerirle dos ventanas un tal te vas viendo más o menos según vas viendo cómo van viniendo las paletas te vas haciendo la idea de alguna manera pero bueno volviendo a esto a la estación me encontré que tenía piezas de los 80 que ya no podía hacer y tuve que enfrentarme a la parte de la cúpula que lo vemos allá atrás de la cúpula y de la bóveda con un montón de piezas para poder darle esa forma y que cuadrara y bueno por suerte podía alcanzar hasta las 4000 piezas esto lo tengo que hacer en Lego Ideas y no pasa o tendría que haber reducido la estación y ciertos elementos por matemática no habrían enganchado como es la cúpula por el espacio que tiene y por su footprint básicamente por el espacio me refiero que habría quedado una cúpula pues más ancha de lo que es la estación y habría llamado la atención habríamos dicho que hay un problema de escala la cúpula es más grande que la bóveda y bueno respecto a la ilusión que me dio eso que que se ven que bueno que básicamente desapareciera de la web pues en poco tiempo pues mucha ilusión porque la gente realmente está esperando mucho los trenes les encanta la temática de los trenes y yo definitivamente es una cosa que también me encanta más que nada yo creo que porque se mueven solitos ahí los vas yendo moviéndose de un lado a otro paran por estaciones hay una jugabilidad muy buena y no sé creo que el ego no trata mucho los trenes trata estaciones pequeñas algún tren de vez en cuando últimamente sí que es verdad que se ha sacado más trenes no lo puedo negar ¿vale? pero antes sacaban vagones ¿sí? así o saca sí antes sacaban un vagón que era de doble altura de cuando eran eléctricas las vías y te lo vendían así estamos hablando de los 90 también claro claro eran otros tiempos cuando abrías la caja y lo veías ahí estilo blister preparadísimo y claro por entonces pues podría dedicar yo creo que más tiempo a cada caja hoy en día con la cantidad de ventas que hay si tuvieran que hacer eso con cada caja subirían o el precio o cualquier otra cosa similar sí eso es verdad eso es verdad lo que estoy de acuerdo es que la estación de Stockgate pues ya marcó la historia es es la estación más grande de Lego por suerte por suerte ahora mismo está hecho un 48x48 creo que es la base no me hagas mucho caso que es la más grande que tiene ahora mismo Lego y lo más complicado de ahí fue que no se doblara la estación como cuando lo agarras como por abajo claro ayudan luego en el fondo te fijas hay como cuatro puntos de apoyo y son un lado de la estación el otro y las vías entonces eso parece que no pero le da un poquito de agarre aparte de lógicamente pues parte de lo que es la construcción de la base de la bóveda es que a mí lo que me encanta de muchos de tus diseños y por favor hay que seguir a Bricky Bricky en redes sociales apoyarlo en sus proyectos de Lego Ideas lo que suba también en las siguientes series de Brickling Designer Program es que está ese lujo de detalles pero a veces es tan minimalista que que pasa muy bien al ojo no te distraes mucho y esta estación de tren específico puedes decir en un primer momento ah pues sencillita pero no todo el trabajo la ingeniería las matemáticas que se pasó detrás muchas felicidades por ese gran proyecto jajaja que se han ido a la vez que se han ido a la vez